Trabajitos esta noche, esta tarde de domingo de gloria, dándole de comer a nuestro espíritu que tenemos aquí, este día, a nuestro espíritu. Recuerden que estamos usando polvo de muerto y para esto necesitamos darle una ofrenda a este, a este espíritu necesitamos darle una ofrenda, así también como necesitamos darle una ofrenda a nuestra poderosa diosa Ercili que nos está ayudando a hacer este trabajo. Le estamos echando miel para endulzar la vida y la vida de estas personas que vamos a unir hoy en este día. Le estamos echando, como ustedes vieron, la sangre de gallina negra y de gato negro que desgraciadamente tuvimos que sacrificar. Que brille nuevamente, que se nazca, que reviva esta pasión, este amor, que sea como el río, que nadie lo pueda parar. Que siga y que siga y que siga y que llegue al océano y que vuelva a salir de ahí, vuelva a hacer el círculo que hace, lo que hace un río es que nunca se para. Sigue corriendo, sigue corriendo y nunca se para. Pero también quiero que sea fuerte y poderoso como lo es el poder del mar, que sea fuerte y poderoso, que el poder del mar nadie lo detiene. Un mar destruye, cuando se tiene que destruir, que destruya todo lo que se interfiera con el amor de ellos mismos. Y bueno, vamos a seguir con esto. Voy a tener que entrar hasta allá, hasta adentro, un poquito adentro de este mar, de este río, a la orillita del río solamente para poder continuar con mi trabajito. Así que aquí vamos a poner un poquito de la sangre, que necesitamos un poquito de esto que vamos a necesitar para ir a tirarlo. Así que voy a tratar de meterme aquí un poquito, lo más que pueda, aquí dentro de este... ¡Oh, jajaja! Ando cayendo. Voy a entrar un poquito aquí dentro del río para poder aventar un poquito más hasta allá nuestros amarras. Así que, bueno, véanlo aquí. Vamos a hacerle un poquito de polvo de muerto a este hermoso mar, a este hermoso río, perdón, para que nos ayude. Vamos a darle ofrenda a nuestra Santa Madre Diosa Poderosa, Espíritu Poderoso de las mares, de los ríos. Ahí está. ¿A ti te gusta lo hermoso? Por eso te traigo esta ofrenda de flores. Te echo también un poquito de esta sangre. Esta sangre hermosa. Que estos animalitos fueron sacrificados por amor, para que haya amor. Para que viva y renazca el amor de estas personas. Aquí queda otro de nuestros trabajos. Y lo vamos a aventar para que con el poder infinito... Dime, la miel. Para que con el poder infinito de esto... Con el poder infinito de este sacrificio que estamos haciendo. Aquí me ando cayendo yo ya. Este sacrificio que estamos haciendo esta noche. Pues, eh... Ayúdame. Me quiero caer. Y vamos a grabar aquí. Pueden ver aquí como... Miel para endulzar los mares. Y que nos sirva aquí para hacer nuestro trabajo con nuestra amada El Siri. Así que... Así que... Que tiembre... Que tiembre la tierra. Que... Que... Tuvén en los cielos. Que hoy en este día quede marcado... Que con el poder infinito de esta sangre... Veanla ahí. Que esta sangre... De estos animalitos que sacrificamos por el amor de estas personas. Que con el polvo... De... De muerto... Que usamos para... Que nos vengan a ayudar a controlar los espíritus de estos hombres y estas mujeres. Que este amor... Nadie lo detenga. Que fluya como los ríos y sea fuerte como los mares. Él me aquí. E implorando y pidiendo a los espíritus fabulosos de la naturaleza. Espíritus fabulosos del agua. De los ríos. De los mares. ¡Escúchame! Yo, encaracidamente, pido tus bondades. A ti, oh madre, el sile, te pido humildemente. Vengas y unas a estas parejas y castigas a estos hombres y a estas mujeres. Que son infieles. Que unas a estos hombres y a estas mujeres. A ti, Santa Muerte. Humildemente, te pido... Permiso para usar otras entidades a que nos ayuden a hacer nuestros trabajos. Tú, poderosa madre. Tú que eres mi reina. Tú que eres mi vida. Tú que vives en mí. Que eres parte esencial de mí. Tú, Madre Santa. Que a ti... Te hemos entregado la vida... De todos mis ancestros. ¿Cuántos de mis ancestros no han morido por tu culpa? Fueron martirizados y hasta asesinados por creer en ti. Por amarte y por respetarte. Así, Madre mía. Así como ellos te entregaron su vida, así te entrego yo la mía. Me conoces. Sabes quién soy. Sabes mi espíritu. Sabes que soy tuya y vivo para ti. Oh, infinito poder santísimo de la Santa Muerte. Yo te invoco para que en este día vengas y hagas que estos amarres que estoy haciendo nunca terminen. Que sean infinitos. Que sigan estos amores hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Que no se acabe. Que nadie rompa estas uniones que hoy en este día yo proclamo con el infinito poder de la Santa Muerte. Y abro la puerta. Que vengan los espíritus de ultramundo a ayudarnos. Oh, Señor. Oh, Santa Muerte. Oh, Amada Erciri. Que tiembren la tierra. Que truenen los cielos. Que se abren las puertas del universo. Aquí en este momento yo los invoco a todos a venir a mí y ayudarme a que los trabajos de estas personas salgan como así lo hemos deseado. Trabajo de Wendy de México, de Iván de México, de Esther de Puebla, de Don Hugo, de Rocío de Veracruz, de Salión, de Güeris, de Mari, Amiga de Mara, de La Marucha, de María Fernanda, de Rosa la Colombiana, de Carmen, de Selena, de Rocío, de Zulema, de Tamara, de Maribel, Muñequita, de Amalia, de Rocío García, de Cristian, Pacino. De Teresa, de Condala, de la amiguita de nuestra amiga Águila Buena, de María, de Ezequiel, de nuestra amiguita la de Ecuador, de nuestra amiguita la de Perú, de Cristina, de Blanca, de Ernie, de Ernie Marie y de la güerita que vino a vernos hasta acá, hasta Huichita de Nueva México. De nuestra amiguita de Nuevo México, de las cruces, de las que vino a vernos. Así que ahí están los trabajos de todos ustedes, de Beri. Y bueno, seguiremos haciendo más, tirando y preparando los más trabajos. Todavía nos quedan otros trabajos que hay que preparar y ritualizar y seguirlos tirando al río de uno por uno, pero hay que seguir ritualizando y preparando. Son muchos, son muchos los trabajos que hay que hacer este día, hoy este día. Y bueno, pues trataremos de hacer los, los, trataremos de hacer los trabajos lo más pronto, más rápido posible. Miren, aquí tenemos otro trabajito que hay que ritualizar y aventarlo al río. Así que bueno, recuerden, está, está hablando con ustedes su amiga Eva Moreno, la Santa Muerte, Kansas. La Cedotiza del Templo, Santa Muerte, aquí en la hermosa ciudad de Huichita, Kansas. Estoy aquí disponible a tu servicio. Recuerda, no cobro por mi trabajo, solamente te cobro por tus materiales. Te digo que mandes lo que cuestan tus materiales y tú también puedes tener la dicha de tener un trabajo de primera calidad hecho por nuestra Madre Santísima Muerte. Y no se olviden de visitar nuestra página web, donde pueden ustedes pagar ahí por sus trabajos, encargar sus trabajos y pagar ahí mismo. Vamos a comprar toda nuestra joyería, todo tipo de joyería, ahí la pueden encontrar, trabajos y joyas de primera clase, que pueden ser preparadas y ritualizadas para que tú las luzcas y te traigan paz, amor, suerte y fortuna. Ok, así que no se olviden, también acuérdense que estamos en el día de mayo, el día de mayo vamos a donar comida para las madres necesitadas, sí. Y tú quieres ser uno de nuestros ángeles en la tierra de la Santa Muerte, pues visítanos y haznos un donativo para ayudar a quien más lo necesita. Así que bueno, comunícate con nosotros, 316-440-0979, 316-440-0979.